Bienvenidos de nuevo a Howard Legacy Vamos a los secretos estos Vale Hay que darle a todos Hay que darle a todos A lo mejor no da un logro si le damos a todos Lo que pasa es que me tuto sabe los que hay Estos siguen tocando aquí para la noche Podéis descansar un poco ¿Y si hago rebelio aquí? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué se ha agachado? ¿A cómo ha agachado ahí, no? Vale, ¿dónde está el profesor este? ¿Está muy lejos? Está ahí ¿Ya te dio? ¿Casa? ¡Batisterio! Aquí tengo un Waldo Aquí se esconde algo Que se ve por la noche Se ve de puta vez Profesor Esperamos Ya de día Me queda durmiendo ahí en el suelo Hola señor Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat Eso he oído Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido Debe seguir trabajando con ella Y con el resto de profesores Para mejorar sus habilidades Dicho esto No querría posponer más nuestra visita a la biblioteca Nos vamos Bueno Continuamos Vamos el lío Trabajo para usted Venga Director Estoy ocupado ahora mismo Y tengo la agenda Su agenda puede esperar Indefinidamente Como estos asuntos Menudo cabrón Pensaba que Tras todos los problemas Que me causó con Osric Me compensaría En mi despacho En cinco minutos Oye yo que Ese hombre es exasperante Por desgracia nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más Pero Profesor No tenemos elección No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda Vale Habla con Sebastián Sebastián Hola Esperaba poder verte Estuve en las tres escobas después del ataque troll Y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood ¿De qué va todo eso? No lo conozco Quizá me ha confundido con otra persona No voy a decir nada Si tú lo dices Ahora no quiero presionarte Pero en algún momento tendrás que decirme qué está pasando Quizá me necesites Y... ¿Qué dices flipado? ¿Para qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Zigg Pero está en la sección prohibida de la biblioteca ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir porque lo llamó Black Ya ha dicho que te esperes Podría esperar a ver si recibo otra nota suya Pero... ¿Quieres mostrar algo de iniciativa? Exacto Dijiste que eras suficientemente listo Como para que no te pillaran en la sección prohibida Y es cierto Esta noche Donde la biblioteca No se lo digas a nadie ¿Qué pasará si nos pillan en la sección prohibida? Seguro que nos castigan Pero te daré un pequeño consejo Evita a Peeves El poltergeist Además de la destrucción gratuita de la propiedad Nada le gusta más que delatar a gente como nosotros ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaria? La señora Scribner no se toma muy bien Que haya actividades clandestinas entre sus preciosos libros De modo que intenta evitarla siempre Esta es de las peleas clandestinas Tal vez tú no tengas tanta suerte Gracias Sebastián Nos vemos más tarde Recuerda que sí Vale, se ha hecho de noche Ahí hay una... ¿Ves que hay un S de viaje? ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar Y a esos prefectos entrometidos Les encantaría chivarse a Scribner Así que no podemos dejar que nos vean ¿Entendido? Como fantasmas Vamos Espera Hay un hechizo que debes conocer El encantamiento desilusionador Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar Si lo lanzas parecerás poco más que un efecto de la luz Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así No es tan eficaz como las capas Pero estas son caras Los hechizos... Bueno, son gratuitos Pruébalo Desilusionador A X A X Ana Utiliza el desilusionador para pasar desaparecido en las zonas prohibidas Ah, vale Es como que lo dejo Ah, vale, vale Es que desaparezco, ¿no? Vale, vale Vale, entonces hay que Esta es, ¿no? Voy a poner ahora en el de fuego Cuélete en la biblioteca Los enemigos cercanos notarán cualquier poco completamente sospechoso Y luego lo investigarán Si una figura de autoridad te descubre, perderás la misión Ah, gracias ¿Esto cuánto dura? Hostia, pero esto está Esto está muy roto, ¿no? Hasta luego Pidazo de biblioteca, ¿no? Hay una hoja ahí Sí, sí De acuerdo Vaya biblioteca, ¿no? La llave está en el cajón de ese escritorio Esto es lo que vamos a hacer Crearé una distracción para caerla Tú céntrate en conseguir la llave Nos vemos fuera de la sección prohibida Tú la distraes y yo cojo la llave Bien Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra Confía en mí Señora, déjeme ¿Qué dices? Es una bruja ¿Pero qué pasa? ¿Cómo me ha visto? Pues ahora mierda capa, ¿no? Ah, puedo hacer cosas si no, ¿eh? ¿Qué pasa? Déjame Sí, señora, mira Ah, la está entreteniendo Espérate, voy a comer la llave Esto es mío Profesor Black ¿Me permite sugerirle que prohíba la magia en la biblioteca? Alguien se ha estado colando en la sección prohibida Pero me ha pillado sin hacer nada Estaba ahí parado Yo creo que me ve la tía a cierta distancia, ¿no? Es bruja Es bruja La bruja Hostia, ¿qué me ve? A cierta distancia me ve la hija puta Bueno, se ha cogido pa' ver Suyo el maestro era el sigilo, ¿eh? Ahí hay algo Quiero cogerlo Hostia ¿Y cómo entro yo aquí? ¿Cómo entro yo aquí? Para hacer más cosas Te dejo la vieja, ¿no? Hermano, entreténla un poco, ¿no? Quiero coger eso de ahí, tío Pero se ha ido el otro ¿Me ha dejado solo? Pues no ha sido tan complicado Ahora a por el libro Hostia, he podido desbloquear Quiero ver si hay más cosas por aquí Rebelo Ah, puedo hacer magia y todo Sin que me descubra Aquí hay otra llave de esa Otra cosa de esa para hacer Va conmigo, ¿no? Va conmigo No puedo irme Tengo que ir aquí Bueno, supongo que nos podremos colar en algún momento, ¿no? Por la mañana, ¿no? Por el día sí podemos Por el día sí podemos Me gusta cómo hacer Hay un baúl ahí 49 Guay Roja, ¿eh, tío? Vámonos Aquí hay alguien Usa el lanzamiento básico Mientras estás oculto Para atraer a los enemigos Y figuras de autoridad Hacia el lugar que desees En modo puntería Otorga precisión Apuntar los ejercicios Y revelar Vale Un fantasma Que no te vea Que no te vea No No sé qué estoy haciendo Ya debería estar despejado No hace falta que sigamos Cultándonos Soy un mago, ¿eh? Esto qué bueno soy Otra, mira Hola Me lo he comido Tengo un mago de sigilo ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura Para ayudar a mi hermana melliza Para que pueda volver A Hogwarts ¿Pero qué hace? Porque sabe Merlin Que los demás se han rendido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si me ha dicho Que ya no hacía falta Vámonos Corriendo Busco una cura Busco una cura para ayudar A mi hermana melliza Ann Para que pueda volver A Hogwarts Porque sabe Merlin Que los demás se han rendido Rebelo ¿Por qué crees Que encontrarás una cura En la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts No tiene nada que ayude Libros encantados Lo mejor será evitar Estos libros Atentos de lo posible Y no solo porque Tienden a saltar Sino porque contienen Un chorreo de palabras Impresionante Y sin ningún valor educativo Somos nivel 11 ¿Qué es esto? Estos son los palos Esos no para jugar Pero eso es sangre Hay sangre ¿Cómo cojones Se abren estos baules No me he enterado todavía No se morir ¿Cómo se abre eso? Está bien Esto está muy oscuro ¿A dónde estamos yendo, tío? ¿Este era? Me coge páginas Del día de campo de juegos Me damos otro Esos globos terráqueos Sí que van, ¿eh? Corrección actualizada ¡Hostia! Espérate 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 Esta está guapa Esta mola Veré Esta está chula Esta está muy chula, ¿verdad? Vale, hay que ponerse todo lo de la construcción Esta Reparo ¿No? ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Salo Y su pinche Metiéndose a cotillear En sitios Que no deben ¿Qué malote sois? ¡Os van a pillar! Pips Ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Ah, maldito Pips! Tengo que detenerlo O al menos presentarme a la bibliotecaria Con una buena excusa Para todo esto Espera No quiero que te metas en un lío Por mi culpa Se me dan bien las cuestiones disciplinarias Con el profesorado Además Me gusta que mis amistades Estén en deuda conmigo Bueno, ve Suerte con la búsqueda No me fío de este ¿Dónde se ha metido ese Maldito Poltergeist? Conozco el hechizo Para reparar esta armadura ¡Reparo! ¡Rebelio! ¡Rogel! Vale, es por ahí Antes salió un montón de páginas Ya van saliendo poco a poco Muy poco a poco Hostia, me voy a meter en un follón, eh Ese sitio Esto es muy ya, ¿no? Con catacubo Uh, qué mala pinta tiene esto, hermano Esto me recuerda por donde vinimos la otra vez, ¿verdad? Mira, ahí hay un baú LUMOS Espera, antes de entrar ahí ¿Qué pasa? Espérate, espérate Antes de entrar ahí Que hay aquí Uh, uniforme de suerte de lana Uy, se ha ido el sonido a la mierda, ¿no? Se ha ido el sonido a la mierda Este Hostia, me sube a 23 de defensa Me sube 7 de defensa Vale Ahora hacemos así Vamos a este Espérate, voy a mirar aquí A ver Cojones, ¿qué es esto? Buah, vamos a llamar sitio, eh LUMOS LUMOS Guapo, tío, esto Madre mía, cómo se ven los reflejos Jesucristo Hostia, pedazo de cofre, ¿no? Ufanda azul, claro, única con flecos Pedazo de cofre para una mierda de ufanda, tío Rebelo Vamos a ponernos la, ¿no? Que nos sube algo Hay algo que nos sube Pedazo de cofre para una mierda de ufanda, ¿no? ¿Cuánto me sube esto? Me sube 20 Es que me sube 29, tío De ataque 29 de ataque Por cierto, no tengo Sí tengo Correcciones Ah, esta, vale Bufanda de asert Ah, no, sí la tenía puesta, ¿no? Sí, sí, yo la tenía puesta antes La apariencia, sí ¿A dónde conducirá esto? ¡El demonio! Descubre el secreto de la anticámara ¿Qué es esto, Indiana, yo? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer una captura un momento? Eh, ¿hola? No me deja la opción aquí Uy, no me deja aquí usar la opción No me deja usar la opción, eh No me deja usar la opción aquí Eh Vale, tengo la sensación de que... Tengo que despertar a esa runa de ahí ¿Cómo se despierta? Levirse Con el fuego Ah, espérate, espérate No me deja usar aquí las opciones Me gustaría hacer una captura Algo va a pasar Guardias preparados Era de esperar Coño, ¿y eso? Hostia, yo no sabía que tenía esas magias Esto es muy raro Rebelio ¿Qué es lo que me gusta? 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 Tu don para controlar la magia antigua mejora al acertar ataques o al recibir daño. Si logras ejecutar combos de 10 ataques o más, se comenzará a generar potencialmente de magia antigua. Al recogerlo se rellena buena parte de tu medidor de magia antigua y recuperarás una pequeña cantidad de salud. Cuando se llene al menos un segmento de tu medidor de magia antigua, podrás ejecutar bastadores ataques de magia antigua que infligen gran cantidad de daño y rompen los cantamientos. Vale, tengo que usar los demás ataques también para hacer combos. Vale, ahí hay... Otra vez con la tontería, tío. No sé qué estoy haciendo. ¿Qué pasa? ¿Tengo que saltar? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Qué guapo está esto, madre mía! ¡Jesús! ¡Qué guapo está esto! ¡Bufanda de brillos celta! ¡Esa me baja! ¡Esa está mejor! El foco sí le ha hecho daño. ¡No sé qué secreto se abre ahora porque... ¿Cómo se ve esto, madre mía? Ese fue la de Theater G View, ¡Esa sí! ¡Gracias! ¡No se velo que se abre ahora! ¡No se velo! ¡No se velo! ¡No se velo! ¡Savos! ¡Pero pelo! ¡No se velo! ¡No se velo! ¡No se velo! A la nada Se va a venir jefe, ¿verdad? A ver, este, espérate Falta ahí, ¿no? ¿Parde qué? Parece como si esos se encendieran Cuidado Sus espacios de equipos están llenos ¡No! ¿Pero cómo abro el menú? Eh, inventario No, equipo Puedo destruirlo Debería venderlo, tío Debería vender esas cosas Debería vender cosas Guantes Vale, este me da... Me mejora Este me mejora Me sube 10 de ataque V10 de ataque Vamos a ponerle el aspecto Cuenta legendaria Tampoco está malo el legendario Pero bueno, vamos a poner artes oscuras Hay gente ahí, eh Aquí hay mucha gente ¡V10 de ataque! ¡VRRR, pb5! ¡V10 de ataque! ¡Vcija poz poco, po OK! ¡Va! ¡Villoso! ¡V own! ¡V�! ¡Vham! ¡Vo !v cafie! ¡No! ¡Te pegas! Perdón No ¡Joder! A ver si puedo Gracias Lo he desintegrado, señor ¡Levioso! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Leperoso! Venía un poco, ¿eh? Como no estoy peleando nada Realmente Pues... No termino de aprender a jugar Resulta que es un libro Ya, el de fuego está Pero lo que pasa es que tengo que esperar a que cargue Y tengo que hacerlo de cerca Hay como 30 hechizos, creo Es que realmente no hemos tenido todavía combate seguido Entonces... Estoy frío todavía Coño, ¿y esto? Me está sonando la batería del auriculares, tío No pensaba que me fuera a sonar Muchas Haes ¡No! Lo grito ¡No! ¡Vamos under Esa es mi lale. Esa es mi lale. Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackham? Bienvenida, Isidora Morganac. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bacar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Así es. Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando en quinto año. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto. No conocía ningún caso más. Señorita Morganac. Cuando hablamos ayer después de clase, pregunto sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Carrapero. Serán al instante. Cuánto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada. Pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival. El profesor Rackham también los ve. Pero no sabíamos que nadie más pudiera. Eh, no lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. Finchera. Qué cara de loca, ¿no? Yo no me fiaría mucho de ella. Porque la solid 05 obede. Pero no me fiaría mucho de ella. Gracias por ver el video